En este momento le vamos a dar una muy buena bienvenida a nuestro, uno de los nuestros, Luis Severino. Luis, hoy, ¿cómo te sientes? Bien, tú sabes, vinimos a un buen juego ayer, que pudimos ganar en la novena y pensé que el equipo está un poquito más motivado hoy. ¿Y de qué manera, Luis, con esa última salida, que tuviste una salida de calidad? Sí, claro que sí, nos sentimos bien, pudimos hacer unos buenos ajustes, tirar buenos picheos, buena colonización, y pudimos hacer trabajo. ¿Qué ha hecho Luis Severino? Porque estamos viendo a un Luis Severino que ha regresado a donde comenzó verdaderamente, un lanzador temible. Bueno, está saludable, esta es la primera vez que yo termino un entrenamiento saludable y empiezo la liga desde 2018, y los años que yo he tenido salud han sido años buenos, la salud lo principal, lo otro, sabes, yo lo puedo arreglar, puedo buscar la manera de cómo mejorar. Luis, ¿está en rumbo a tus metas esta temporada? Sí, creo que vamos en un buen camino, sabes, hay muchas cositas que uno quiere mejorar, como personalmente, acomodar un poquito menos va a ser por bola, pero a nivel de entrada, de inning, creo que vamos en un buen ritmo. ¿Las metas son 200 o un poquito más? No, lo ideal serían 200, pero tú sabes, hay mucho, puede ser que el equipo me aguante un poquito por lo bien que yo tiré del año pasado, pero gracias a Dios me siento saludable, creo que es lo principal. Luis, ¿por qué tan importante para un lanzador llegar a la 200 entrada? Bueno, eso significa que en la 33 salida el pronóstico tuyo de inning fueron de 6.5 o casi 7 innings, que eso es mucho, tú sabes, ahora, en los tiempos de ahora, que los abridores mayormente están mayores de 5 a 6 innings, entonces, si un lanzador llega a 200 entradas, el averaje de salida por juego, de inning por juego, que por lo menos 6.5 a 7. Luis, los sentimientos de nosotros afuera lo sabemos, pero ¿qué son los de ustedes, especialmente los lanzadores, cuando las últimas salidas tuyas han sido salidas de calidad y no se logra el objetivo? No, tú sabes, un poquito, uno como lanzador, cada vez que le dan la bola uno quiere ganar, sabe, uno lleva a ser a ganado, y si no soy yo que gano, que sea el equipo, sabe, y sabe que todos nosotros venimos aquí a un solo propósito, a ganar el juego, para poder llegar a la última meta, que es llegar a los play-offs. Pero, tú sabes, los muchachos hicieron un buen trabajo el juego de ayer, y de ahí que se empieza. Tuvieron no un buen comienzo, como ustedes quisieran verlo tenido, después arrancaron de una manera muy ardiente el equipo, manifestándose muy bien, pero luego han recaído otra vez. ¿Qué hablan ustedes para tratar de mantenerse, dándose el ánimo entre uno para avanzar? Bueno, aquí se habla mucho, sabe, de la cosa positiva de cada juego. Algunos juegos los hemos perdido, tú sabes, por disparate, o, tú sabes, no hemos hecho trabajo, como que no estamos combinados, algunas veces el pitcho está bueno, pero no estamos bateando, cuando el pitcho está mal, entonces ahí bateamos, entonces como que no hemos combinado. Entonces, buscando la manera de que las dos cosas estén al mismo tiempo, porque cuando, sabes, los pitchers estemos ready, que estemos tirando un buen juego, también los bateadores estén en la misma página, y, sabes, podemos coger buenos turnos, hacer carreras. Pero, sabes, la conversación es tratando de darnos ánimo cada uno. El juego de ayer podríamos decir que vendría siendo la plataforma para cambiar la forma y avanzar a donde ustedes quieren estar trabajando, o tener la victoria mayor posible. Claro que sí, sabes, no se puede ganar dos juegos sin empezar por el primero, entonces ya ganamos el primero, y de ahí, tú sabes, podemos ser, tenemos la oportunidad de ganar hoy, el juego no ha empezado, tenemos, tú sabes, un buen pitcho en la domita, y los bateadores se están calentando. Luis, te deseamos lo mejor, pero que sobre todo, continúes saludable como está, para que sigas demostrando verdaderamente quién es Luis Severino, y poder llegar a todas tus metas del 2024. Gracias. Gracias. Gracias.